En opinión del viceministro del Deporte, Erick Sosa, entregar una obra de 26 millones de quetzales a la Municipalidad de Misco no es viable, aún más cuando no está garantizado el uso que le vayan a dar a la misma. La situación en el polideportivo de Misco es que es una inversión de 26 millones de quetzales. La ley del deporte, del viceministerio de Deporte y Recreación, por la cual nosotros nos regimos, indica que nosotros debemos de promover la salud física, mental y emocional de todos los ciudadanos, desde una mujer embarazada hasta un adulto mayor. Resulta que la fuente de donde salen estos recursos es Fuente 22, que son fondos privativos que no podemos nosotros utilizar para otro tipo de actividades más que el deporte no federado. El funcionario es tajante al decir que ese complejo no pertenece a dicha comuna. El estadio polideportivo de Misco no pertenece a la Municipalidad, pertenece al pueblo de Misco. Finalmente aseguró que la ley está de su lado y se buscaría incluso la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que el complejo en mención no sea entregado tal y como lo manda el artículo 84 de la Ley del Deporte. Si nosotros viéramos la necesidad y analizando la ley pudiéramos quizás buscar el apoyo de la Procuraduría General de la Nación por los recursos que se están invirtiendo, que como te digo son 26 millones de quetzales, algo jamás visto en el viceministerio. El artículo 83 del Patrimonio del Viceministerio del Deporte y Recreación del Deporte no Federado dice claro en el inciso G que los bienes inmuebles registrados a su favor o que en el futuro se registren, así como las instalaciones construidas en los mismos o que se construyan a futuro. El artículo 84 es bien importante y es el que más nosotros debemos de tomar en cuenta. Destino de las inversiones. El Ministerio de Cultura y Deportes no podrá bajo ningún concepto desviar los fondos de la Asignación Privativa Constitucional para el Deporte no Federado y la Recreación Física a otro fin o destino que no sea preceptado por la presente ley.